El periodista Ricardo Rocha falleció a los 76 años. Su amigo y socio Joaquín López Dóriga lo anunció en redes sociales. Lamento comunicarles que ha fallecido mi amigo y compañero de muchos años, Ricardo Rocha. Descansa en paz, querido compañero. A tus hijos los abrazo con dolor. Te vamos a extrañar, comentó López Dóriga. Minutos después, Juan Rocha confirmó la noticia con un breve pero emotivo mensaje. Muchas gracias, papá, por todo. Ayer todavía nos reíamos y así te recordaré. Te amo. Sin embargo, pocas horas después, el propio Juan dijo que la salud de su padre era estable y que recientemente había sido dado de alta en el hospital por un problema médico que le había surgido. No esperábamos eso, sus médicos tampoco. Nos dijeron que aunque tenía un problema en los riñones, que lo hacía anémico, tenía un buen futuro. Le dieron de alta y nos dijeron que estuviéramos tranquilos y que poco a poco se recuperaría, reveló Juan Francisco Rocha. Más allá de eso, el columnista Carlos Salastaki recientemente reveló las posibles causas de su fallecimiento. Tengo la noticia más triste de mi vida. Me acaban de informar que mi hermano y amigo, Ricardo Rocha, está con Dios. Sus hijos lo encontraron esta mañana dormido. Creemos que es por su enfermedad hepática. Agregó que todo su equipo y familia lamentan la triste noticia. En nombre de todos los empleados de Atípical, Cintia y yo, estamos muy tristes. No tenemos nada más que decir. Dios los bendiga. Descansa en paz. Con cariño, enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.